Música Marianela Sinisterra, perdón, y Manolo Cardona, nuestros invitados en esta parte del programa Perdón, me puse nerviosa Pero porque será, él le presentó a un amigo Bienvenidos, gracias Gracias, gracias Como van, saludos a todos Dijimos que la belleza por aquí y de Cali, los dos, viene por... De Buenaventura De Buenaventura Ah, bueno, pero... Cerquita Cerquita, por ahí cerquita Ajá, viene por toneladas Sí, sí, sí Mira, si tú te pones nerviosa, imagínate yo toda la grabación No, 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 ¿cómo hiciste? Pero era tu esposo, entonces... Sí, pero imagínate, peor, porque no me lo podía disfrutar tampoco Pero no, porque... La pregunta es como lo dejaste ir Y el amor, es que la parte de la tamaño chiquito Un muchacho ahí de un metro treinta, yo no sé Cine colombiano, Corazón de León, hablemos de esta cinta Sí, es una película espectacular, con muchísimo corazón Como lo dice Corazón de León Es la historia de León Sarabia, que interpreta a Marlon Moreno De hecho, lo van a ver en una faceta que nunca lo han visto Porque lo van a ver de un metro treinta A ver, como pueden ver... Se encogió, por eso es que no está acá A ver, vamos ahí una... Mira, ese es el tamaño más o menos que lo van a ver de verdad Que pues, como lo pueden ver, está bastante pequeño Pero es un reto desde la producción hacer ver a Marlon Moreno Que es un hombre grande, alto, de ese tamaño Así es, no, fue un reto de postproducción y de eso Porque nos tocaba hacerlo las escenas varias veces, repetir Pero fue un reto fantástico, maravilloso Ya lo habían hecho El productor general, que es Mauricio Brunetti Ya había tenido la experiencia en Argentina Y pues, sabía perfectamente y tenía el no-how del efecto Entonces, pues... Pero de todas maneras, el manejo del cuerpo Cuando estás hablando con alguien que es mucho más alto en la vida real Pero que la película va a ser más bajo Me imagino que requiere de un trabajo para ustedes mayor, ¿cierto? Es más, cuando vas a hacer, tienes que hacer la escena croma Entonces tienes que mirar exactamente donde él estaría respondiendo tu mirada Y aparte hacerlas con el actor de estatura pequeña Que es Juan David, o sea, y después pegar todo el trabajo de postproducción Es un trabajo fantástico Tú eres una abogada en la película, ex esposa de Manolo Los dos abogados, pero además de la película tú eres un desgraciado Un poquito Es un desgraciado querible Es decir, bueno, te toca ser un personaje bastante antipático Sí, pero no lo quise llevar a ese otro extremo También como de la antipatía total Si no, es un personaje que se van a dar cuenta Pues que uno es un poco fastidioso, sí Y la persigue, la molesta y la tal Pero tampoco lo quise Y además, siendo comedia, pues también se presta mucho para jugar Dentro del género Y fue lo que hicimos Jugar todo el tiempo Estuvimos... Hay unas situaciones que se van a morir de la risa Y yo estoy seguro que las mujeres, los hombres A todo el mundo le va a gustar mucho la película Porque es como una montaña rusa de emociones Donde en hora y media vas a ver Y vas a pasar por todos los estados Venga, pero siempre que hablamos Acá ahí tenemos actores en esta silla Cuando se refieren a la comedia Nos dicen que es el género de pronto más difícil de interpretar O más difícil de desarrollar Sí ¿Cómo fue ese reto profesional para los dos? Sí, sí En mi personaje fue mucho más fácil Porque era, aunque es comedia Era un personaje dramático Pero lo que estaba viviendo Lo que estaba viviendo era dramático Entonces es más fácil Pero hacer comedia, decir no Estoy haciendo un chiste Es muy... En el caso de Manolo Sí No, para mí era un reto también Porque nunca había hecho comedia Y me gustó mucho la experiencia Me sentí muy bien, la verdad Haciendo comedia Y me gustaría hacer más comedia ¿Cómo eliges los guiones? Porque te hemos visto en papeles muy diversos Sí, bueno, me gustan los retos Me gusta contar a través de los personajes Historias diferentes Y me encantaba este proyecto Cuando me lo presentó Mauricio Me encantó todo el concepto Yo ya conocía un poco el background De lo que era la historia Y era una película muy diferente Que no se había hecho nunca algo así en Colombia Entonces, pues era como un reto actoral Y estar ahí metido Pues era como muy... O sea, que no solamente los eliges Porque el papel sea bueno y te haga lucir Sino porque te rete como a nivel profesional Y puedas aprender y te guste Sí, no Y esos egos de que yo primero Y eso no Eso ya me lo quité a la cabeza O sea, que eso no... Afortunadamente Qué bueno Lindo y inteligente Entonces la historia aquí Retomando Resulta que ellos dos son exesposos Y a esta mujer se le pierde el celular Y lo encuentra un hombre Que mide un metro diez empinado más o menos No, no puede ser Más o menos No, Marlon Moreno en versión encogida Ajá Y por teléfono es... Pero Marlon Moreno al fin y al cabo Pero bueno, por teléfono es además Un encanto, un encanto Se quedan de encontrar Sí Y tú te enamoras de este hombre O sea, venciendo muchos prejuicios Él se decide conquistar Eso no lo sabemos Hasta que no vayan al cine Y vean la película Mira, lo que sí sabemos Es que ella queda intrigada Cuando habla con él por teléfono Es como habla mucho tiempo Y queda como que Uff, ¿quién es este tipo? Porque venga No nos sigamos mentiras Nosotros como mujeres Hacemos lista Lista de chequeo Entonces uno empieza Cuando está soltero Buscando pareja Uno empieza Bueno, arquitecto Porque es arquitecto el personaje Arquitecto, interesante Conversador Buena gente Ta, ta, ta Y entonces uno va a encontrarse Porque ya tiene una idea hecha O sea, que tú ya tenías En tu lista de chequeo Varias palomitas Entre otras cosas Te falta algo importante Es que las mujeres Nos enamoramos por el oído Sí, muy conquistador O sea Cuando hablaban por teléfono Ella se sentía como que Muy halagada por él O sea Fue como una química ahí Interesante Y si quieren saber más Hay que ver la película ¿Ustedes se han tenido Que enfrentar alguna vez Alguna relación Que tenga diferencias Marcadas En cualquier aspecto? Sobre todo en lo físico Que es donde más No, a mí particularmente Sí me ha pasado Que por lo menos Llegaba, cuando llegaba a Bogotá Me iban a presentar O sea, el problema mío No era el chico Porque me gustaba Y si me tiraba Los perros Estamos juntos Porque nos gustábamos Era cuando iba a conocer A la suegra Fue mal ¿Por qué? ¿Por qué? Me tocó levantarme Como de tres meses Porque era negra ¿Es en serio? Sí, no querían A una nuera negra Pero por favor Y ante eso Eso no se pelea De eso hablamos En la película Y se toca mucho Ese tema Porque primero Digamos, aparte De ser una comedia Que te divertís Y que va a estar increíble También te deja Pensando muchas cosas Porque es todo este tema De esos temas No solamente sociales Sino raciales Etcétera Entonces a Marianela Ser la protagonista También ponemos Sobre la mesa El tema racial De realmente Hasta donde Estamos Dispuestos Y hasta cuando Vamos a tener Esa pendejada De esos tabúes Ajá, pero nos contestaste En el caso tuyo ¿Has tenido Esas diferencias De algún tipo? No Estás peor que Lucero Que no suelta Ni jalada ¡Ostro! Llego uno De los personajes Del canal Palabra de ladrón Trabajaron juntos Con Eva Sí, sí ¿Sí o no? Sí, que la cosa Más de muchas del mundo Pero venga Ophelia está en este momento En la línea Vamos a recibir la llamada Ophelia ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo me les va? Muy bien ¿Y a ti cómo te ha ido? Muy bien Muchas gracias ¿Qué tal aquí la compañía? Ay, no, no Me muero de la envidia No me manda un besito Cuando sea por televisión Ay, yo se lo mando por ti Ay, yo se lo mando por ti Ay, yo se la le dejo el disco 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 Ay, así sea por televisión Mira, bien Bueno, me lo puedo mandar con cartera de ustedes Ahí le quedó marcado y todo No, 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 no No, 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 no El 26 de marzo estrenan las salas a nivel nacional y aquí en Antioquia, en todo lado, para que vayan a los cines y nos acompañen. Empieza Semana Santa, o sea que ya están de vacaciones, no tienen excusas, el mejor plan para las vacaciones. Mandale el besito porque Marcela se va a quedar con él. Manda un beso, pues, hombre. Ay, mi amor. Mejor dicho, no, yo me voy a morir de la dicha. Entonces, allá voy a estar en primera fila, como tiene que ser. O sea, Cris Petos, Gaseosita y Manolo. Además, con Mariana, nos hemos hablado de tu trayectoria profesional y has hecho gran parte de tu carrera en la Argentina, ¿cierto? Sí, sí, sí. Te puedo contar rapidito que esta fue mi octava película, pero ya hice la novena en enero. Y nada, vienen otros proyectos interesantes, pero ahora hay que ir a ver cine colombiano. ¿Por qué en Argentina? ¿En qué momento te fuiste? No, yo pienso que la vida me llevó ahí. No fue que elegí a dedo para dónde irme. Terminé ahí y el cine en Argentina es muy bueno. Así que gracias a Dios estoy aprovechando la oportunidad. Claro que el cine colombiano también es muy bueno. No, pero ustedes creen que México y Argentina han sido los países latinoamericanos. Yo creo que con más historia cinematográfica, ¿ustedes creen que Colombia va por buen camino? ¿Va a llegar a representar el cine como estos dos países? Yo creo que viene un auge muy importante en el cine en Colombia. Creo que se va a hacer cine diferente y la gente está apostando a eso. Creo que sí. ¿Saben qué? Del cine argentino siempre me admira el tema de que, o me admiro con el tema de que ellos de pronto no usan mucho recurso de efectos especiales, no es mucho recurso de locaciones extraordinarias, pero sí de unos diálogos. Es un manejo de diálogos y de personajes, exacto. Tienen unos guiones maravillosos y buenísimos actores. O sea, en este momento se está metiendo la gente en todo de PFX, por eso se hizo El Enano y todo el rollo de Corazón de León, pero tienen unos guiones maravillosos. Además porque son capaces de hacerte pasar de la lágrima al llanto en un segundo. Bueno, eso les va a pasar en el Corazón de León, en el momento, claro. Bueno, ustedes ya vieron la película, obviamente, ¿cierto? ¿Ya la han estrenado en algún otro lado? ¿Ha sido película de festival o es primera vez que se va a ver? Como va a ser primisa, empezamos aquí en Medellín, o sea, que son los primeros que van a tener la oportunidad de verla hoy que vamos a presentarla y el 26 de marzo para todo el público en las salas de cine. Cuenta con nosotros esta noche en la primera. Por favor. Estaremos y dentro de poquito estarán ya en la rueda de prensa, por eso tenemos que dejarlos. Sí. Bueno, pero la última pregunta, Manolo, ¿en qué andas? Porque aquí ya María Nela nos contaba, anda en Buenos Aires, ya hizo la novena película. ¿Dónde estás establecido tú en este momento? Ahorita estoy en Bogotá de base y, pues, como volando para todos lados, estoy terminando de hacer un personaje ahorita en una serie, empiezo otra ahora más adelante, también tengo ahí un par de películas sobre la mesa, trabajando mucho gracias a mí. Y el chisme que el fin de semana estuviste viendo, pues, cómo se hacía el video de Ricky Martin. Pues es que... Que cargaste al bebé así como todo el simulado para poder... No, es que Simón Brand, que es el director de un amigo mío, y entonces, pues, nada, pasé a visitarlo, y ahí estaban, pues, grandes amigos, los orichas, que estaba yo, tú, él, entonces, pasé a saludarlos, y estaba Ricky, pues, nada, ahí pasé a saludarlos, pero... Ricky, mi amigo. Con los amigos, así como uno dice, me encontré con Marcia, me encontré con... Ellos se encuentran con Ricky, con orichas. Exacto. Pues, sí, buenísimo. Ay, que me dieron a ser, tía. Normal. Pues, de verdad, qué aplausos para ustedes, para el cine nacional, qué buena noticia que llegue esta cinta. Gracias, mis amores. Y hay que verlo porque es bueno. No, porque hay que apoyarlo. Sí, de acuerdo. Hay que ver la película porque es bueno. Sí, porque es muy bueno. De acuerdo, es una película buena, buena, créame. Muestra Colombia e imágenes aéreas divinas, o sea, es fantástico. Marcela, ¿le parece la película buena, buena? Muy buena. Muy buena. No, la verdad que no se la pierdan, vayan a las salas de cine, apoyen, no porque sea cine nacional, sino porque es un cine bueno, del cual se van a sentir orgullosos de que esté pasando esto en la cinematografía colombiana. Así que, corazón de león, ya saben, el 26 de marzo en la sala de cine. No me perdonaría no preguntarte, Manolo, porque pasaste por la casa de Teleantioquia y ya estuviste con Televisión Pública. Claro. ¿Qué piensas de, no solo de Palabra de Ladrón, sino de haber pertenecido también y de hacer parte de la televisión pública? No, me encanta, yo creo que ese tipo, ese tipo, digamos, de asociaciones es lo que, es la televisión del futuro, creo que lo que hizo el Mintic con Teleantioquia y con Fox fue una serie fantástica. Pues, ahí están las imágenes, es Palabra de Ladrón, de una serie de la cual me siento muy, muy orgulloso. Sé que le fue muy bien acá en Teleantioquia y pues, ojalá que hagamos la segunda temporada. Ahí tiro la cuña, pila. Hágale, Ewan, se está listo ya ahí en primera fila detrás de la cámara. Mariana, le esperamos que tú también llegues a la televisión pública porque estas experiencias. Dios quiera, Dios quiera, yo voy a estar este año haciendo otras películas acá y estoy abierta a propuestas. Qué mujer tan hermosa, muy hermosa. Esas suegras tan pendejas, lo que se hace. Ay, pero de las que te libras. Definitivamente de las que te libras. Sí, sí, sí. Esas son las suegras que se van vestidas de roja al matrimonio para seguir manteniendo el control. El aplauso para esos. Los grandes actores. Por eso, que bueno. Nos preparamos un segundo y ya volvemos con más. ¡Gracias!